Buena gente, buenas, buenas, buenas. Vamos a hacer un tutorial, aprovechando que tenemos esta bandejita y tenemos púas y toda la cosa. Este, va a quedar la lista de reproducción sobre el tema púas, ¿sí? Bueno, lo que vamos a explicar ahora tiene sentido para las púas magnéticas y las púas de cerámica, o para cápsulas de cerámica, mejor dicho, ¿sí? Este, tenemos siempre problemas con el desgaste de las púas, y la gente por ahí piensa que es el equipo el que está mal, que es el amplificador el que está sonando mal, y cosas como esas, ¿sí? Bueno, acá pasan varias cosas con el tema de las púas. Pueden ser púas de diamante, pueden ser púas de zafiro, pueden ser púas de rubí, que no se ve mucho, pero las principales de calidad son de diamante, ¿sí? Bueno, es de las bandejas, sea el modelo que sea, ¿sí? Cuando tenemos un desgaste en una púa, el sonido empieza a salir sucio, empiezan a saturar los agudos, ¿sí? Y así se va degradando, llega al punto donde ya casi no se escucha el audio, sino más que ruido, ¿sí? Y después llega a otro punto, según el daño que tenga la púa, es que apoyamos la púa sobre el vinilo, y el brazo se va de largo para el centro, si patina por arriba del disco. Eso porque ya la púa está 0%, o sea, está menos 100 ya, está destruida, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a hacer varias pruebas, ¿sí? Vamos a probar una que tiene un desgaste, vamos a probar otra que tiene un poquito menos de desgaste, una suiza, estas son todas suizas, una suiza que está con desgaste, pero está dentro de todo operativa, después tenemos una china, que es nueva, y van a ver el sonido, y después tenemos una nueva, creo que igual está usada, pero está nueva casi, de origen suizo, ¿sí? Vamos a ver esos detalles, vamos a usar este disquito, de Hugo Jiménez Agüero, supuestamente no me lo detectó como derechos de autor, pero si en caso lo detecta, bueno, se irá al otro canal, no queda otra, la única forma de probarle este tipo de cosas para que lo vean es con audio, ¿sí? Y no tengo otra forma de probarlo, así que por lo menos averigüé en el canal, y en el canal me salta que no tiene derechos de autor esto, ¿sí? No debe estar registrada la canción, pero lo vamos a probar con esto, ¿sí? Bueno, vamos a la primera púa, ¿sí? Esta es de una cápsula de Kinset, es una púa Pick and Ring, ¿sí? Vamos a ponerla, porque no hay nada puesto, bueno, ahí pusimos la que tiene un desgaste más o menos, ¿sí? Vamos con el automático, a ver si me acompaña, y vamos a escuchar el sonido. Bueno, esta púa está dañada ya, no hostea, está irreproducible, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente. Esto va para, para todo tipo de púas, va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos de vuelta, tengo que calibrar un poquito el automático, Bueno, acá ya se escucha un poquito mejor, pero ya igual el sonido es malo, ¿sí? Vamos con otra. Bueno, esta supuestamente ya tiene, está bastante usadita, pero está reproducible, ¿sí? Como ven, el sonido ya es mucho más limpio, pero igual a mis oídos está sucio, porque ya la púa tiene desgaste, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la púa china, la calidad de esta púa, ¿sí? A ver si la puedo poner, porque aparte no cumple las normas de ninguna medida, así que es un cuento ponerla. Ahí entró. Bueno, ahora vamos a escuchar el sonido de esta púa, que es nueva y es china. De diciembre, sabe, que el sol está tan alto, casi es la medianoche, eso pasa en verano. Bueno, como pueden ver, se escucha como adentro de un tacho, ¿sí? Dentro de todo lo que es la voz y eso, se escucha adentro ahí, pero se escucha como en un tarro. Eso es porque la púa no cumple ningún protocolo de diseño de la púa original, ¿sí? Y aparte, lo que tiene puesto no es diamante, no es zafira, no es ningún mineral noble, ¿sí? Es un... Es algo sintético, no sé si me explico, ¿sí? Y no cumple ninguna norma, por eso que la calidad de las púas chinas es horrible, ¿sí? Este... Por eso que las púas suizas, así sean de remanente, o sean modernas actuales, la calidad es otra, porque cumple el protocolo de ensamblado de la púa y cumple con el pulido de la púa y cumple con el diamante que tiene que ser el material con el que tiene que estar hecha la púa, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a una que está casi nueva, de origen suizo. Bueno, ahí tenemos la nuevita. Está usada, pero está impecable. Vean las diferencias de audio. El sol está tan alto, casi es la medianoche, eso pasa en verano, tengo cerca la cordillera por donde la bandera flamea con su sol. Bueno, como pueden ver ahí, el sonido es más alto, es claro, es nítido, tiene su... Se escucha bien la voz, se escucha bien el sonido y todo ese tipo de cosas, ¿sí? La China no hace eso. La China se escucha como en un tacho de sonido mono y ese tipo de cosas. Y bueno, después ya hemos probado las púas que están en mal estado después de mil batallas, ¿sí? Estos son los problemas que van a tener con púas desgastadas, ¿sí? El sonido va a salir malo, va a entrar a soplar. Ya cuando ya está... Ya no hay púas directamente, lo que va a hacer es patinar arriba del disco. O también, el desgaste que puede tener la púas que lo podemos notar es que va a saltar mucho los surcos, sobre todo con estos discos de micro surcos, que son de los 80 y de los 90. Al ser muy finito, al tener poca profundidad el surco, todas esas púas desgastadas van a patinar por ahí arriba del vinilo, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí tienen, ya saben cuál es el tipo de desgaste de las púas y el problema de ese sonido que hemos escuchado es problema de la púa y no es problema de la bandeja y no es problema del amplificador, ¿sí? Siempre trato de explicar ese tipo de cosas para que entiendan y no le echen la culpa a algo que no corresponda, ¿sí? La púa, si está en buenas condiciones se tiene que escuchar impecables. Obviamente, si sea de origen suizo, sea remanente de los 70, remanente de los 80 o de cuando quieran, pero tiene que ser de origen suizo, ¿sí? Vamos a encontrar mucho púa de esta. Se encuentran muchas en el mercado, ¿sí? Que son de la vieja camada, o sea, de los 70, directamente son de los 70. Las podemos encontrar que son originales de la marca, que por ahí mucho dice la marca, atrás salen con esto que dice DAT3, ¿sí? Pero entre esto y los remanentes se escuchan impecables, ¿sí? Pero el de origen chino tenemos ese problema, que el sonido es horrible y hemos malgastado nuestra plata en ese tipo de púas, ¿sí? Es un consejo, si quieren salir del paso y no tienen más plata, compren esa púa, pero el sonido no va a ser el mejor, ¿sí? Así que bueno, gente, si les gustó el microtutorial, denle en el like, suscríbanse, activen la campita y compartan que todo eso rinde y mucho. No, se me cuidan.